La Universidad de Costa Rica en San Ramón ofrece desde el 2010 la carrera gestión de recursos naturales, una opción profesional que cuenta con 85 estudiantes comprometidos con la conservación del medio ambiente en la región y en el país. Esta opción académica es una propuesta creativa para resolver la problemática ambiental que tiene consecuencias mundiales, pues propone cambios en la gestión de los recursos naturales. La importancia es en la protección de los recursos naturales, la carrera nace como una respuesta a esa necesidad que tenemos en las zonas de occidente y en todo el país, donde necesitamos personas que estén capacitadas para manejar el recurso hídrico y todos los recursos naturales que existen en Costa Rica y en la región. Gestión de recursos naturales es una carrera que busca fortalecer políticas concretas en el ámbito ecológico ambiental para recuperar el ecosistema. Esta carrera se imparte únicamente en la sede de la Universidad de Costa Rica en San Ramón, pues la región de Occidente es propicia para analizar la problemática ambiental actual y crear conciencia con el fin de generar cambios para construir un mejor país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!